Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. El día de hoy vamos a estar viendo todo esto, lo referente a lo que sería el evento de Naruto. Bueno, como saben, hace un par de días atrás se reveló o se filtró que iban a salir cuatro nuevas skins de lo que sería Naruto. Y estas serían, si no me equivoco, Chisui, Orochimaru, Gara y, bueno, la mejor de todas, lo que sería Hinata. Guapísima ella. Bueno, es mi personaje preferido de Naruto. No se nota, claro. Y bueno, con este evento vamos a poder conseguir, como la anterior vez conseguimos a Kurama, si no me equivoco. Esta vez vamos a poder conseguir lo que sería el ala delta, que si no me equivoco se llama Manda. Y es la bestia de lo que sería Orochimaru. Mayormente cuando entren en el juego les va a aparecer directamente en la pantalla principal. O puede que le aparezca aquí. Bueno, ahora ya mismo me desapareció. Ustedes saben que esto cambia. Pero bueno, debería aparecer aquí. Y bueno, les va a aparecer una página y en la parte de acá abajo les va a aparecer registrarse. Como todo, esto se hace a través de una página externa, que sería de Nindo. Y bueno, es la misma página con la cual la interactuamos la anterior vez para conseguir lo que sería el ala delta Kurama. Pero esta vez sería para poder obtener lo que sería el ala delta de Orochimaru, que sería Manda. Manda, perdón. Esta página es completamente segura, ya que es directamente de Epic Games. Y bueno, lo manda directamente desde aquí. Si ustedes gustan, yo también se las dejo aquí abajo en la descripción para que no tengan que estar esperando y tal. Porque de repente no aparece en este lado y en medio mes. Pero bueno, ahora vamos a estar viendo lo que sería el ala delta de Manda. Bueno, me dirijo a lo que sería la página y bueno, nos vemos allá. Bueno gente, aquí como podrán ver ya me encuentro en la página de Nindo. Y bueno, está la colaboración nuevamente de Fortnite con Naruto. Y bueno, aquí están las skins que vendrían saliendo el día 23. Y bueno, como les dije ya, está Gara, Hinata, este Sorochimaru y este si me equivoco. Bueno, no me peguen si me estoy equivocando. Es Chisui, el hermano mayor de Sasuke. Y bueno, aquí nos dicen los pasos que tenemos que seguir. Iniciar la sesión del sitio web. En este caso sería en este sitio web. Después sería jugar en los modos diferentes, o sea, las misiones que nos piden. Y bueno, ganar las recompensas. Que las recompensas serían, bueno, algunas cositas. Aquí nos explica un poquito qué tenemos que hacer para ganar cada placa. O una placa, en este caso, para ganarla de Chisui. Tenemos que ganar 5 veces, quedar en lo que sería el top 6. Para ganar una placa. Aquí, por ejemplo, las misiones van cambiando. En este caso, por 24 círculos de tormenta. Bueno, 24 círculos de tormentas que hayan sobrevivido. También te dan una placa. En lo que sería Hinata. Cada 20 peces pescado. Esta sería la más fácil de hacer, creo yo. Porque estas te demoran lo que sería un montón de partidas. Esta la puedes hacer, qué sé yo. En una pura partida puedes sacar hasta 40 o 60 peces. Así que no hay problema. Y, bueno, la de Orochimaru sería 18 eliminaciones. También es bastante fácil de hacer. Pero esta ya haría varias partidas. Porque, bueno, dependiendo cómo jueguen ustedes. De repente no se sacan tantas partidas. Tantas eliminaciones, perdón. Yo lo máximo que he logrado sacar son 13 eliminaciones en una partida. Y, bueno, para poder obtener todas estas cosas. Aquí, bueno, aquí como podrán ver son estas cositas de acá. El emoticono de cada personaje. Esos serían los emoticonos. Y al final tendríamos el ala delta de manda. Más lo que sería un papel de Akatsuki para el árbol. Que se ve bastante guapo. Hay que decirlo. Como pueden ver por acá dice tiempo restante. Son 16 días. Es bastante tiempo. Pero, bueno. Si es que pueden hacerlo lo más pronto posible. Es lo mejor. Bueno, vamos a meternos entonces a iniciar sesión. Iniciar sesión por acá. Y, bueno. Yo como tengo la página registrada directamente en Epic Games. No me hace poner mis datos. Ustedes, bueno. Si son de consola. Lo que sería directamente. No están registrados. Ustedes van a tener que, bueno. Poner sus datos y registrarse. Aquí tenemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un total de 9 misiones. Y, bueno. Aquí podemos ver, como les decía anteriormente. Lo que tenemos que ejecutar para ir ganando una placa. Por acá podemos leer que dice. Echa un vistazo a los caminos de Nindo. Y complétalos para conseguir recompensas en el juego. Hay algo, bueno. Vale. Aquí tenemos recompensas por completar uno de los cuatro caminos. Vamos a obtener lo que sería el camuflaje para el arma. Y si los completamos todos. Vamos a obtener lo que sería el ala delta de manda. Esto está bastante, bastante bien. Ya que anteriormente lo que teníamos que hacer era cada día. Teníamos que hacer una cosa. Ahora es diferente. Porque vamos haciendo todas las cosas en la misma partida, al parecer. Eso me gusta. Ya que podríamos hacer todas las cosas de manera efectiva y rápida. Entonces lo único que tendríamos que hacer ahora mismo es jugar. Ya una vez registrados, jugar para en este caso ir desbloqueando los caminos que podamos lo más pronto posible. Y bueno, recuerden que tienen 16 días. Y eso, más que nada. Aprovechen este evento. Recuerden que estas cosas después de este tiempo mayormente. No sé si el 23 directamente van a salir ya en la tienda. La última vez creo que hubo un problema porque pusieron primero la tienda y después pusieron el evento. Y en el evento, o sea, perdón, en la tienda habían puesto a Kurama. Y mucha gente se compró a Kurama y después salió el evento que estaban regalando a Kurama. Y bueno, al final después de dos meses, creo un mes y algo, terminaron devolviendo los pavos. Pero bueno, para que no les vaya a ocurrir esto, infórmense. Bueno, hagan el evento porque es una ala delta gratuita. Y bueno, va a venir bastante bien si son fan de lo que sería la saga de Naruto. Debo admitir que, bueno, Naruto para mí no es mi saga favorita. Pero me gusta bastante, si bien no me la terminé de ver. Me quedé en la última pelea, creo. Pero me iba gustando. El problema que tuvo para mí el Naruto es que tuvo mucho relleno y eso me cansó. Al final me cansó y por eso no me la terminé de ver. Pero bueno, es una saga bastante buena. Y bueno, yo no sé ustedes si me pueden dejar en los comentarios, pero mi personaje favorito es Hinata. Y espero que... No sé, bueno, la anterior vez venían dos personajes en un pack. Realmente me gustaría que vinieran estos dos, Gara y Hinata. Pero si, bueno, si no, me compraré directamente a Hinata. Ustedes díganme cuál es su favorito. Déjenmelo aquí en los comentarios. También sé que pueden decirme por cuál se van a comprar. Me gustaría saberlo porque, bueno, para hacer una interacción con vosotros. Bueno, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, también me la pueden dejar en los comentarios. Y espero que estén muy bien. Cualquier, como les digo, cualquier duda, consulta aquí abajito. Les recuerdo que mayormente los fines de semana estoy en el canal Moradito. Haciendo directos por si queréis pasaros a jugar o alguna cosita. Podéis pasaros ahí o en las noches mayormente de lunes a viernes. Estoy en el stream de Saria. Soy el moderador de ella. Y bueno, es una personita que también juega a Fortnite, juega a otros juegos. Y mayormente siempre está invitando a jugar. Y bueno, interactuamos ahí y tal. Si es que queréis saber algo. Bueno, sin nada más que decir, gente. Espero que estéis súper bien. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.